Jejeje I love this beat, McKee I love this beat, McKee You have a record It's gone from McKee Y si la muerte a mi me va a llevar Y si la muerte a mi me va a llevar No quiero que me lloren Y de las memorias no me borren Y que mi legado los míos lo cobren Pero el que peló el cobre por mi ya no se emociona Y los que llorarán por mi tendrán seguros los millones Antes que todo que la familia gaste muy bien Multipliquen por mil todos los billetes de cien Pero recuerden que la vida siempre será un vaivén Por eso es que antes de todo que la familia esté bien Con la cubana en el cuello y el diamante que en el dedo Mientras mi madre en la cama que en la boca lleva el credo No olvido de donde vengo tengo el ego por el suelo Y el que diga que no fui que le hagan sentir todo el peso Y si la muerte a mi me va a llevar Y si la muerte a mi me va a llevar Y si la muerte ya tiene afán No quiero que me lloren Y de las memorias no me borren Y que mi legado los míos lo cobren Y que mi legado los míos lo cobren Pero el que peló el cobre por mi ya no se emociona Y los que llorarán por mi tendrán seguros los millones Y antes de apagar la luz Quiero hacer un brindis por mi crew Y que lo sepa toda la multitud Así que todo salud Dale tres golpes al ataúd No me quiero ir sin donar esta cruz Y antes de apagar la luz Quiero hacer un brindis por mi crew Y que lo sepa toda la multitud Así que todo salud Dale tres golpes al ataúd No me quiero ir sin donar esta cruz Y si la muerte a mi me va a llevar Y si la muerte ya tiene afán Y si la muerte a mi me va a llevar Y si la muerte ya tiene afán Y si la muerte hace un brindis por mi En esta cruz No me quiero ir sin donar esta cruz Pero en esta cruz Porque no te amo Y si la muerte me trae Y si la muerte me hace zeker Y si la muerte es fucking Que alguien tiene afán Y si la muerte me tieneди temporal Y si la muerte me壓 barata